Necesito MC Domain, si no Mire para atrás y no hay salida Solo vos podés salvar esta partida Oh baby, necesito Mary Poppins Mary Poppins, Mary Poppins Mami, dame un poco más de Mary Poppins Mary Poppins, Mary Poppins Mami, vos podés, dame Mary Poppins El tiempo pasa muy rápido, W12 Estoy viendo a la luz y Dios no me conoce Baby, no soy como ellos, no soy pose Recórdame cuando muera y no me llores Necesito MC Domain, si no Mire para atrás y no hay salida Solo vos podés salvar esta partida Oh baby, necesito Mary Poppins Mary Poppins, Mary Poppins Mami, dame un poco más de Mary Poppins Mary Poppins, Mary Poppins Mami, vos podés, dame Mary Poppins Oh my god Oh my god Oh my god